Ambos son colombianos y han desarrollado un proyecto personal enfocado a enseñar primeros auxilios a las diferentes comunidades de los lugares que visitan. El proyecto como tal consta de enseñarle a las personas, independiente de su profesión, su oficio, su nivel económico, o sea, le queremos enseñar a todo el mundo cómo atender o cómo actuar en una situación de emergencia frente, puede ser su compañero de trabajo, su familia, su esposo o alguien en la calle. Bueno, nuestro proyecto es personal, como les contábamos, venimos bajando desde Monterrey, hemos hecho talleres en Monterrey, hemos hecho talleres en Guanajuato, hemos hecho talleres en San Miguel de Allende, en el Estado de México, en Ciudad de México, en Amecameca, en Necatzingo, vamos bajando hacia Oaxaca, Puebla y ahora estamos acá en San Cristóbal. Bueno, nuestra ruta continúa hacia Yucatán, Mérida, Quintana Roo y ya vamos bajando hacia Belice, Guatemala y Centroamérica hasta llegar nuevamente a Colombia, pasar por Colombia, Argentina, subir por Brasil y llegar nuevamente a Colombia. Como profesionales de la salud, aseguran que todos estamos expuestos a una situación de emergencia. Este proyecto nace de la frustración que se nos presentaba a veces a los médicos trabajando en los servicios de urgencias, de ver llegar personas en situaciones graves y se ponían peor porque no habían recibido unos adecuados primeros auxilios o no les habían hecho ningunos primeros auxilios. Entonces eso dificultaba que la persona tuviera una evolución favorable durante la hospitalización. Entonces a raíz de eso dijimos, no, venga, a la gente hay que enseñarle. Programa Primeros Auxilios es un taller dinámico que combina la teoría y la práctica. El objetivo, salvar vidas. Donde enseñamos resucitación cardiopulmonar, que es con las manos, enseñamos atención de heridas, enseñamos qué hacer en caso de que un niño o un adulto se esté ahogando con un cuerpo extraño. Son cosas muy básicas, es un taller rápido, es un taller que dictamos en más o menos dos horas para que no se vuelva tedioso, donde priorizamos la práctica por encima de la teoría. Además, va dirigido al público en general. O sea, si usted en su trabajo, en su empresa, sea un hotel, sea un bar o hasta en su propio grupo familiar, le parece que este taller lo va a beneficiar, esto no tiene ningún costo. La idea es que se puedan beneficiar de este conocimiento, que aprendan, que saquen dos horas de su día, que puede ser en cualquier momento de esta semana, para que organicemos un taller, puede ser un grupo pequeño, puede ser un grupo grande. Estoy a disposición de todos los que están viendo esto. Este proyecto es itinerante, por lo que viajan con sus propios recursos. Aunque siempre es bienvenida cualquier clase de ayuda. Empezamos a buscar ayuda de las mismas comunidades. Nos ayudan con hospedaje, nos ayudan con alimentación, nos ayudan también a veces con aportes económicos. También ustedes nos pueden ayudar si nos quieren contactar para hacer donaciones o simplemente compartiendo nuestra información. Eso es la mejor ayuda para nosotros y así lo hemos logrado. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.